Cuando damos un beso en la mejilla, no es un beso tronado, como los que cualquier persona hará. Cuando damos un beso, no es un beso. Nuestro beso es silencio. Un beso es silencio. Una verdadera demostración de amor. Nuestras besos son lo más sincero. ¿Qué? ¿Arie? ¿Amás? La la la. Lo más fácil es decir, podemos escuchar. Si no es demasiadoamat gran. Lo más fáciles en sí, se ve. Aquí hay algo. Vamos ver. Estamos mostraméndolos un regalo essentially para conservar muchasimas gracias a todos y padres. Esperamos a poner un beso en suordu siempre, pero bueno. Gracias por ver el video.